Hola, soy Alessandra Rampola, y falta muy poco para vernos en Fox Live. Te propongo algo realmente nuevo. Enviando un SMS a MyFox, puedes votar el tema de mi próximo programa. Sí, de aquí en más lo haremos a tu manera. Alessandra, a tu manera, por Fox Live. Estreno, lunes 2 de octubre, por Fox Live. El canal que no estabas esperando.